Unión recibe a Belgrano en la tarde de sábado del 15 de abril. En la prea hablamos con un hombre con historia de ambos clubes. Difícil el momento además, ¿no? ¿Vos por la duda sos técnico? ¿No te gustaría dirigirme? Sí, sí, hace unos días me llegó el carnet, el título ya, así que... Sí, sí, estoy, no, pero todavía no, no estoy para... Es un momento, bueno, que a nadie le gusta, obviamente. Pero que bueno, podemos esperar, hemos salido peor, así que... Gustavo Mosset, el técnico interino de Unión, tras la salida de Munúa. 11 minutos, centro de Roldán, cabecea Corbalán. Y por los hadas al bando a Belgrano y en 27 llega esta acción de Jason Gordillo. Planchazo tremendo sobre Matías García. Le dejaba un regalito al hombre, mirá. ¿Tenés la marca? A ver. Tengo ahí como... pasa que tengo... Esperá, ve. En realidad arranca acá, ahí, y sigue acá de este lado. El árbitro Azita decía que era amarilla y Vegetti le decía. ¿No viste la plancha? Estaba cerca, la veo de frente, fue clara. Después cuando la ve por el bares, dos rojas, no una. ¿Te la comiste? Le digo, te la estaba cantando. Me dice, tenés que llegar a arbitrar, me dice. Un moro tenés pinta de nueve, le digo. Así que, dejame que yo siga jugando a nueve. Finalmente el juez la iba a revisar en el bar. Y cambia su decisión, expulsado. Colombiano, el ex hombre de San Lorenzo, se quedaba con 10. El equipo local, para colmo de males, 39 minutos. Zapatazo tremendo de Bruno Zapelli. Verdadero golazo del número 10 de Belgrano. Nada que hacer para Mele. Así lo festeja el 10. El hombre nacionalizado italiano. Bien por Sánchez, aguantando la marca. Y cediendo el pase atrás. No lo podían creer los hinchas de Unión. Pónganse de pie porque ahora llega este impresionante gol olímpico de Matías García para poner el 2 a 0 antes del entretiempo. En los córners siempre trato de mirar cómo se posiciona el arquero. Esto que no salga, ¿no? Porque el próximo salga que te van a poner 3 adelante del palo. Creo que hoy fue un segundo de cómo estaba parado. Y la tiré y bueno, tuve la suerte de que entró ahí. Un gol impresionante e histórico del ex hombre de gimnasia. Los compañeros, lo van. Caco, le pegaste ahí, ¿no? Sí, me dijo que sí. Tiene un tiro muy interesante. Necesitaba de que se animara nada más. Bueno, hoy se animó de corno. Cuando miro la pelota, la puta madre, me vea el centro que tiró. Segundo palo al ángulo. Un gol maradoniano. 2 a 0 al entretiempo. La gente muy caliente en el 15 de abril. Que se vayan todos. Un gestito bastante claro. Ya en el complemento, 6 minutos. Y una para el Tatec. Y bomba de Roldanz. Ablazo de derecha. Gran respuesta de Lozada. Le negaba el descuento a Tatengui. Y en 46. Banda donde Corbalana Hortigosa. Había hecho muy bien para desbordar. Penal. Para el Pirata, Vegetti. Cambia por gol con un poquito de suspenso. El 9 del Pirata. Casi, casi. Se la saca Santiago Mello. A vos casi te la saca Mele, ¿no? Sí. ¿Te la tocó? Mira, tocó un poquito. Sabía que él por ahí se tiraba más a su izquierda. Entonces traté de darle fuerte cruzado. Más allá de que la tocó, no pudo llegar. Volvió a David Belgrano, Santa Fe. Volvió al triunfo después. En los partidos. Que racha cortaron hoy, ¿no? 3 a 0 después de 3 partidos. No, hay que ganar acá. Y aparte de la manera que lo hizo Belgrano hoy. Sí, se ganó bien. Se ganó siendo protagonista a pesar de estar de visitante. Necesitamos este triunfo. Y bueno, nada más que de esta manera, en esta cancha de visitante. Así que nos vamos contentos por todo eso. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que ser un equipo más regular. Seguir sosteniendo al conciero, que es importante. Y ser punzante, como hoy, de mitad de cancha hacia adelante. Pero nos quedamos con la verdadera perlita del partido. El golazo olímpico de Matías García para Belgrano. Pasaron 27 años desde el último tanto por esta vía. El Pirata. El presidente estaba ahí. ¿Vos sabés que hace 27 años que Belgrano no hacía un gol olímpico de Toceli? Es el momento de Tocelo. Claro, y yo jugué, ese partido jugué. ¿Este fue más lindo? No, Danilo también le pegaba lindo. Pero este, crack. Te estaba diciendo recién, 27 años, el último gol olímpico y estaba él. Yo estaba en cancha. Hay que aprovechar ahora, ¿no? Hay que un contrato, hay que renovar algo, ¿no? Hay que seguir así. Trabajando humildemente. Muy bien vos, muy bien vos. Humildemente y después vamos a Teicel y manguemos la plata. Si hicimos un entre, ya... Terrible centro me tiraste, terrible centro. Terrible paso a paso, si mejorás el contrato... Llamadito. Ahorita hace falta un cero, uno, dos, tres. Uy, ¿sabés qué? Me gustaría, eh, ojo. Dos realidades totalmente distintas porque Belgrano, si bien tuvo algún antibajo, es una temporada soñada. Y del otro lado, lo mismo que le pasa a Colón. Santa Fe vive una situación complicada para sus dos equipos. Unión la pasa mal. Ustedes veían el descontento, ya no solo por la derrota, sino el descontento de su gente. Maki Tomasini y Gaby Pereira.